Este video llega gracias a una madre muy torpe Tiene, oh que guay, es beautiful Very, very... ¡Ay Dios! ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Touring, Youtube? ¿Cómo están malditos degenerados? ¡Feliz Día de la Madre a todas esas meals! A esas mamacitas que ven What the Fact Show Les mando un gran abrazo y un... ¡How you doin'? Así que solo por tu mamá, mételo un bitch-lap a ese botón de me gusta Y suscríbete al canal si te gustan estos videos que me ayudan muchísimo con el algoritmo Pero todos sabemos que en What the Fact Show las madres son las peores del planeta Sí, las madres aquí corrompen a sus hijos desde temprana edad Y por eso salen degenerados, así como tú ¡Feliz Día de la Madre a todas esas familias! ¿Ves? Así se convierte a un niño inocente a un asesino en serie Y yo sé lo que me vas a decir Pero Mox, técnicamente no está haciendo nada mal ¡Cállate, idiota! Los está acostumbrando a hacer saludcita desde niño Van a terminar hechos unos alcohólicos Y eso genera trauma psicológico Van a terminar siendo unos demonios Y si no me crees, tengo una prueba ¿Y ella, ¿dónde se llama mamá? Mamá 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 Así es su voz Seguro llevó el curso intensivo de maldad con esa mamá Será el próximo Hitler Mamá Puede que sea el día de la madre y todo lo que quiera Pero tienen que admitir que estas madres son parte del problema Malas madres criando los próximos anticristos del planeta Pero bueno, ya está bien Sí, también seca y buenas madres en este planeta Hay madres que crían muy bien a sus hijos y terminan así ¿Ves? A eso le llama una relación sana No tienen como ganar, madres Si crías bien a tus hijos van a tener una relación sana Y te van a molestar Pierdes por todos lados Así que mamás, muchas gracias por criarnos de esta manera Porque sin ustedes no seríamos los degenerados que somos el día de hoy Así que por eso vamos a ver una compilación de las mejores madres del internet ¿Es esto el plazo? ¿Quieres tus brazos serán bienes y rectas? ¿Para hacia la frente? ¿Qué? No me juzgues, esto es What the Fact Show ¡Feliz día de la madre! Chicos, veamos qué está pasando en la alcantarilla llamada Tik Tok What the Fact, me dolió solo verlo Estos niños de Tik Tok son tremendos enfermos Y la verdad no sé qué tienen la boca Pero qué tan pervertido tienes que ser solo para pensar en eso Esta generación de Tik Tok tiene grandes problemas Seguro los crió esta mamá Pero ¿saben qué? Olvídense, veamos el siguiente Tik Tok No sabía que los filtros de Tik Tok eran tan peligrosos Casi se noquea Tranquila, fiera, es solo un filtro Hay que tener cuidado con estas aplicaciones Y las drogas duras Sí, tú sabes que solo una drogadicta puede pensar que esa cucaracha es real Y ¿saben qué? Traten de no golpearse mucho la cara Si no van a terminar viéndose como un perro de 70 años ¿Qué? ¿Nunca has visto un perro que tiene 70 años? ¿Ves? Ahí está, te lo dije En internet te encuentras de todo Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Y es un video muy simple Se trata sobre esta chica que le quiere hacer unas preguntas a sus padres Para un video de Tik Tok o algo viral Y tiene un final muy inesperado Solo mira ¿Me dejan tomar? No ¿Me dejan fumar? No No, no grité ¿Me dejan dormir con amigas? Sí ¿Con amigos? No Sí ¿Me dejan no tener hora de llegada? No No ¿Me dejan salir cuando me pinten? No ¿Me dejan viajar con amigas? Sí ¿Me dejan hacerme tatuajes? Sí No ¿Me dejan hacerme piercings? No Bueno, está lleno ¿Me dejan vestirme como quiera? Sí Sí ¿Me dejan elegir mi sexualidad? No No ¡Ay! ¡Qué impresor! ¿Cómo no me van a dejar elegir mi sexualidad? Sí, sí No, yo no No Dale, boca ¿Cómo no me van a dejar elegir mi sexualidad? No No Sos lesbiana y listo What the fuck? Pensé que era un video machista y terminó siendo un video liberal Sos lesbiana y listo Déjala ser, viejo No sé si este video es falso o no Pero eso no quita que al final no sea sorpresivo Aunque espera Tal vez el video sí es machista Porque el padre no quiere que le metan terror a su hija No ¿Me dejan sexualidad? No Sos lesbiana y listo Tú sabes que ese es el video de todos los padres Mírale la cara Mira cómo reacciona No se puede imaginar que se la meta por el derriere ¿Ves? Ahora todo tiene sentido Pensaste que el padre era progresista Pero terminó siendo igual de machista que todos los demás A mí no me engañas internet Casi lo haces Pero no me engaña Y sabes que tampoco te va a engañar La pregunta de la semana Que la puedes encontrar debajo en los comentarios de este video Como siempre Yo soy Mox Estoy en Instagram Método un Bitslab A ese botón de me gusta Suscríbete al canal Porque estamos en una guerra contra el algoritmo Y ojalá que este video llegue a los 20 mil likes Para seguir avanzando Rumbo a los 5 millones de suscriptores Así que díganme Malditos degenerados Si fueras un ladrón ¿Qué robaría? Oh yeah Muchas gracias por ustedes What the Fact Show Muchachos Aquí hay más videos Para que vayan a verlos Por favor Suscríbete Me ayuda muchísimo Y dale un gusta Porque me encanta Como te gusta Feliz Día de las Madres Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Y si no lo sabes ¡Fuera de las Madres! ¡Fuera de las Madres! ¡Fuera de las Madres! ¡Fuera de las Madres! ¡Fuerza de las Madres! ¡Fuera de las Madres! Gracias.